¡En Colombia y el mundo entero! ¡Suéltala, picotero! ¡En Colombia y el mundo entero! 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 Ritchi Rey, Ritchi Rey, Ritchi Rey, Ritchi Rey Vamos con Ritchi Rey, su descarga Vamos con Ritchi Rey, su descarga Vamos con Ritchi Rey, su descarga Oye, el Ritchi tiene la llave Baja Oye, cuidado, me voy Oye, cuidado, me voy Oye, cuidado, me voy Tu descarga, tu descarga Cuero, cuero Vamos con Ritchi Rey, su descarga Ritchi Rey, 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 Ritchi ¡Y suéltala, picotero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Júeta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Súbalo mi amor! ¡Súbalo mi amor! ¡Súbalo mi amor! ¡Súbalo mi amor! Y con su mirada me hizo temblar, de olvidar mis sueños Y por este a ti la razón, la fe, y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor por ti, me hizo cambiar mis ansias Él me dijo, súbalo mi amor, es amor no es para ti, y yo con la tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Él me dijo, súbalo mi amor, es amor no es para ti, y yo con la tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Ey, ey, dale, dale, jala, 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 zúmbalo Ey, ey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Ey, ey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Ey, ey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, zúmbalo Él me dijo, súbalo, ese amor no es para ti, y yo con la tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Zúmbalo Sa y verbena, ¡qué sabrosura! ¡Suéltala, picotero! El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá En el juego de la vida, unos vienen y otros van Te fuiste por cuenta tuya, buscando ambiente mejor Hoy tú estás arrepentido, pues tu puesto se ocupó El que se fue mira no hace falta, hoy yo me encuentro mejor Yo sigo siempre en el goce, pues el del ritmo soy yo A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú En el juego de la vida, unos vienen y otros van A mí no me importas tú, ni diez miles como tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Quisiste tocar un solo, creyéndote que eras cheque Y al empezar tú fallaste, lo tuyo solo es paquete A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú En el juego de la vida, unos vienen y otros van A mí no me importas tú, ni diez miles como tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú ¡Qué sabrosura! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Increíble! ¡No! 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 Hombre, yo me voy al bandango con el pie pelado y estoy bailando cuando estoy rASCAO y estoy peleando cuando estoy rASCAO Hombre, me voy al bandango con el pie pelado ¿Oye? Y estoy bailando con el pie pelado con el pie pelado con el pie pelado con el pie pelado ¡ NO a jumbo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la manigua, 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 a la manigua Hola zapatos machulica ma, a los zapatos A la manigua, 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 a Sigla, sigla, sigla A la manigua, a la manigua, a la manigua, a la manigua ¡Tami! ¡Agua! ¡Barranquilla y el Mundo! ¡Bailan y gozan con la programación de... ¡Suéltala, picotero! La luna se está peinando en los espejos del río Y un toro que está mirando entre las aras escondidas Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envistiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado de la luna Y abandona por las noches la maná Extintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes Le besan la frente Las estrellas de los cielos Le bañan de plata Y el torito que es bravío De casta valiente Abanico de colores Parecen sus patas ¡Bailan y gozan con la programación de... Abanico de colores Parecen sus patas Abanico de colores Yo le traigo a mi morena Abanico de colores Yo le traigo a mi morena Abanico de colores Yo le traigo a mi morena Pa' que gocen ahora buena mi abanico Mi abanico de colores, cosa buena Abanico de colores, yo quiero mi corona Abanico de colores, yo quiero mi corona ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto y negro que cojan su pareja Que ahora mismo el conjunto va a tocar Tanto y negro que cojan su pareja Que ahora mismo el conjunto va a empezar Y la niña en el baile no se deja currúr La cree que a la kasih se dejara Currú, currú, currú Currú, currú, currú Vente a currucho mamá Ay, 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 ay Saja y verbena ¡Qué sabrosura! ¡Suéltala picotero! Eso es un tono duende 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 Menu nosu no kucheme ya Chepe un tono duende Menu nosu no kucheme ya Chepe un tono duende Azoe un polo 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 duende Omen uno solo uche mea Chepa un polo eco cuento Azoe un polo duende 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayaya! 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 Vete yo que me hiciste lo que sufrí por ti Tú te vas a repetir, ya lo sé Con lágrimas la sangre pagará tu traición Y tú verás que usted no cuela ya en mi rumbo Te vas a repetir, ya lo sé Pero que yo lo sé mamá, lo sé Ya lo sé vida, lo sé tú ve ¡Suelta la picotero! ¡Suelta la picotero! ¡Ey! ¡Ulmire! ¡Andruel! ¡Andruel! ¡What's up! ¡Che! ¡Yandru once! ¡Gosh! ¡Gosh! ¡Roquenzala! ¡Sale! ¡Gosh! ¡Roquenzala! ¡Sale! ¡Vieron medio! ¡Mu! 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 El empate, el empate, el empate. 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 Chama, chama, chama Reparte, reparte Reparte, reparte Y el cigarro, ali que bon Patrita, gracias Chama, chava, chava, chava Chau, chava, chava Chawala, Chawala Chawala, Chawala Empate ¡Empacho! 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 ¡Yup! ¡Aquí loco! ¡Empacho! 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 ¡Escucha este temazo! ¡Verbenero! ¡Aquí loco! ¡Ay, ay, ay! Y tus cosas Al saber que fuiste el primero Y primero voy, voy Ruega que no se muera el amor Más bien, tú sabes que muero Fíjate también Acuéstate, acuéstate Aquí junto a mí Así me siento bien Fíjate bien Fíjate bien Me enciende un beso, tú también Me enciende el fuego, aumenta feliz No sé si esto se apague entre tú y yo Me noto más atada, lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti De ti Quise bien quererte 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 Dice bien que vete Yo sé que así aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea del otro Libera, libera Y me libera, libera Así fue, así fue, fue ¿Claro? Dice bien que vete 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 ¡Usa y verbena! ¡Qué sabrosura! ¡Suéltala, picotero! ¡Usted abusó! ¡Sacó provecho de mí! ¡Abusó! ¡Sacó partido de mí! ¡Abusó! ¡De mi cariño usted abusó! Y me perdona por seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción. Sin un tema de amor, cada palabra, cada verso, me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó. Y un día abusó, usted abusó. De mi cariño usted abusó. ¡Sacó partido de mí! ¡Abusó! ¡Sacó provecho de mí! ¡Abusó! Y fue mi mal, me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor, ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso, cada verso, me recuerda el momento que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó. ¡Gracias! Y fue mi mal, porque jamás en mí creyó, yo y usted! Y me perdona por quererle tanto, tanto, tanto Y por eso me enundé Sacó provecho de mí, abusó No, 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 no sé si lo maldice o lo bendice mi corazón Porque usted Sacó provecho de mí, abusó Yo no sé lo que pasó, que usted de mí se burló Me pasó provecho de mí, abusó De mi cariño usted se burló, me dejó, se rió No, 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 no Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer Sacó provecho de mí, abusó Abuso de mi cariño, abuso de mi cariño, ay de mi cariño usted se burló Sacó provecho de mí, abusó De mí también abusó, consuelas de como yo Amor provecho de mí, abusó He aprendido que en la vida, en amor todo es mentira Y usted Amor provecho de mí, abusó De mi cariño usted se burló, se rió, me dejó Y suéltala, picotero Quiero gozar ahora que sabrosa suena la flauta La flauta es un instrumento de toda mi simpatía Me pongo yo muy contento oyendo su melodía Si a ti te gusta la gaita, yo no me opongo preciosa A mí me toca la flauta, con notas muy melodiosas En melodía quiero gozar, ahora que sabrosa suena la flauta La flauta quiero gozar, ahora que sabrosa suena la flauta Mejor me pegas un tiro, que no dejarme escuchar Es lo que yo tanto admiro, y que quiero saborear Y ahora sí que la platita, me vas a tener que dar Tú me rompiste la flauta, y ya no puede sonar Ven arréglame la flauta La quiero gozar, ahora que sabrosa suena la flauta Flash, flash, noticia A Jimmy y Sabaté le rompieron la flauta Y anda buscando la que se la rompió Porque yo se la mandé allá a Isabel Laniche En Ponce, caballero y quedó como un tiro Oyelelelelele, oye para allá Oye mi Sabaté, dame un poquito más salsa que fish ¡Vaya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suelta la picotero! ¡Suelta la picotero! ¡Suelta la picotero! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Escucha este temazo! ¡Verbenero! ¡Suscríbete! 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 No sacrifice at all No sacrifice at all No sacrifice at all ¡Suéltala, Pincotero! I am laughing And I don't know why I'm dancing And I don't know why I feel so good Like never before I wish someone Would tell me why I feel this way Almost overnight I am laughing And I don't know why I'm dancing And I don't know why I feel so good Like never before I wish someone Would tell me why I feel this way Almost overnight My friends all tell me Bobby, you're in love It happens to most everyone And since you have it Don't let it go For you'll never find another love For you'll never find another love Escucha este temazo Verbenero There's a brown girl in the ring Tra-la-la-la-la There's a brown girl in the ring Tra-la-la-la-la-la Brown girl in the ring Tra-la-la-la-la She looks like a sugar in a plum Blum, blum Show me emotion Tra-la-la-la-la Come on, show me emotion Tra-la-la-la-la-la Show me emotion Tra-la-la-la-la She looks like a sugar in a plum Blum, blum Old headwater run dry Got nowhere to wash my clothes Old headwater run dry Got nowhere to wash my clothes I remember one Saturday night We had Pricey and Johnny Cakes I remember one Saturday night We had Pricey and Johnny Cakes Sing it, sing it, sing it There's a brown girl in the ring Tra-la-la-la-la There's a brown girl in the ring Tra-la-la-la-la-la Brown girl in the ring Tra-la-la-la-la She looks like a sugar in a plum Blum, blum Show me emotion Tra-la-la-la-la-la Come on, show me emotion Tra-la-la-la-la-la Show me emotion Tra-la-la-la-la-la She looks like a sugar in a plum Blum, blum Old headwater run dry No way to wash my clothes Old headwater run dry No way to wash my clothes I remember one Saturday night We had Pricey and Johnny Cakes I remember one Saturday night We had Pricey and Johnny Cakes Bang-a-dang, look it, bang-a-dang Brown girl in the ring Tra-la-la-la-la Sweet brown girl in the ring Tra-la-la-la-la-la Brown girl in the ring Tra-la-la-la-la She looks like a sugar in a plum Blum, blum Black girl in the ring At the top 20 At the bottom Ever ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué sabrosura! ¡Suéltala, picotero! ¡Gracias! 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 Adelmen Poiré y Rocky Moncala La Llave de Oro Entonces yo gato, escucho del ratón Pa' mi no me coge el gatín por ladrón Entonces yo gato, escucho del ratón Pa' mi no me coge el gatín por ladrón Déjame quieto, para que te cojo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Me quieres de verdad Y en tu alegría Solo existe otra ilusión Es el quererme más y más Solo existe otra ilusión ¡Les instala Pico Pero! ¡Les instala Pico Pico Pico! ¡Les instala Pico Pico Pico! ¡Les instala Pico Pico! ¡Les instala Pico Pico! No pico 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 No viva la mi cama, 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 no viva la mi cama No pic, supongo milДа que es Sumант, hay T7-7 Probaliza muchas graciasom No pic, Piqueta N Slurtura Veneway, Sujegi Pos, miAlguien Чтобы para quien seaHmr No pic, pensaraban tus 막as No pic, acept放 No pic, acept发 No pic, inquiet De mi 경우에는 7 es 7 Lo pic, inquiet Y, poco 7 es 6, nos ponen vivirá wey Y verbena, ¡qué sabrosura! ¡Suéltala, picotero! 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 Y como hoy, y yo no sé, y yo no sé, y como hoy, yo lo bailé En la capital, y en el Cibao, yo lo gocé, y en Bonao, lo vacilé Y en Las Vegas, volví a bailar, y en San Francisco, lo vacilé También en Moca, yo lo gocé, y en Tenares, volví a bailar Ahí en Salcedo, volví a gocé, también en Agua, volví a bailar Y en el Liceo, ahí bailé, y en Tamoril, volví a gocé Y en San Diego, eso fue, bomba, bomba y bomba Ayer en La Línea, yo lo bailé, y en Navarrete, lo vacilé Y en Esperanza, volví a bailar, y allá en Mahó, volví a gocé Ayer en Raibón, volví a bailar, Santiago Rodríguez, lo vacilé En Anico, yo lo bailé, y allá en Las Matas, lo vacilé En Villa Vázquez, volví a bailar, y en Guayubi, volví a bailar Y en Cantañuelas, volví a gocé, y en Montecristi, volví a bailar Y en Puerto Plata, lo vacilé, y en Puerto Plata, lo vacilé Y como es, y yo no sé, y yo no sé, pero bailé Y ahora, todas las chicas, como Francis Rosario Ay, 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 ay ¡Ajá, vamos! ¡Ajá, vamos! ¡Ajá, vamos! ¡Luis Burro! Ayer en el Este, yo lo bailé, y allá en San Pedro Lo vacilé, y en La Romana, volví a gocé Y allá en el Seibo, volví a bailar En La Comayor, allá en Pamiche, y allá en mi Güey Ahí gocé, en San Gretoba, aquí en Baní También en Asua, yo lo bailé Y allá en Ocoa, volví a gocé Y en Maragona, volví a bailar Y allá en Galván, yo lo bailé Y allá en San Juan, volví a gocé Hoy, en los países, yo gocé Y bailé, y bailé, un paquetón En Nueva York, en Puerto Rico En mi ave, en Corazado En San Martín, en Colombia Escucha este temazo ¡Verbenero! ¡Gracias! 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 Samba, samba, samba en Palenque, samba, samba, eh Samba, samba, samba en Palenque, samba, samba, eh Chiruasa baila en Palenque, no busque prodeen En ese pueblo de Tempe mi madre nació pa' en Belén Samba, samba, samba en Palenque, samba, samba, eh Oye, vale, que no es bonito, que bonito, eh Oye, vale, que no es bonito, ahorita la otra vez Samba, samba, samba en Palenque, samba, samba, eh Samba, samba, samba en Palenque, samba, samba, eh Esperanza Liliana y Lilibe, vamos a ver Zamba, zamba, zamba en Palenque Zamba, zamba, eeeh Tu guato un baile en Palenque Tienes que moverte bien Y no te dice la gente Viva de tú de dónde, eeeh Zamba, zamba, zamba en Palenque Samba, samba, eh Samba, samba, samba en Palenque Samba, samba, eh Oye, palen, que re felicio, que bonito, eh Baila, palen, que re que lindo, saca tu mujer Samba, samba, samba en Palenque Samba, samba, eh Samba, samba, samba en Palenque Samba, samba, eh Zamba, Zamba, Zamba en Palenque, Zamba, 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 Zamba en Palenque, Zamba, 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 Zamba Si a tu boca le falta un diente, no te enamores, callan el pueblo a Palenque, te dicen sale por caché Zamba, Zamba, Zamba en Palenque, Zamba, 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 Zamba en Palenque, Zamba, 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 Zamba Si quiero su poquito, gritalo otra vez Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, eh Zamba, zamba, zamba en palenque Zamba, zamba, eh Zamba, zamba, zamba en palenque Samba, samba, eh Samba, samba, samba en palinque Samba, samba, eh Samba, samba, samba en palinque Samba, samba, eh ¡Alza y verbena! ¡Qué sabrosura! ¡Alza y verbena! ¡Qué sabrosura! ¡Alza y verbena! Por las inquietas aguas del ancho mar Soy una nube y nadie me puede atar Y el que lo intenta sube y tiene que bajar Yo canto porque cantar es muy Y bailo porque bailar es muy El mundo no es más que un gran bebé Y yo nunca casi bajo el telón Yo quiero porque querer me gusta Y engaño cuando me engañan a mí Trabajo porque no hay más remedio Pero al trabajar me siento infeliz Yo siento porque sentirme inspirar Y olvido pues para qué recordar Amores que tuve muchos en mi vida Pero en ninguno me pude anclar ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo sufro porque sufrir me hice bien Y lloro porque llorar me hace bien Después que se acaba la novela Me río de lo que no pudo ser Yo sueño porque soñarme leo Y paro porque no quiero seguir Tratando de averiguar seguridad La rueda y el hilo del porvenir Yo siento porque sentir me inspira Y olvido pues para que recordar Amores que tuve muchos en mi vida Pero en ninguno me pude anclar Yo soy un barco que tengo que navegar Con las inquietas aguas del ancho mar Soy una nube que nadie me puede atar Y el que lo intenta sube y tiene que bajar Y dicen que yo soy un barco Con las inquietas aguas del mar Y dicen que yo soy un barco Y nunca, nunca puedo parar Y dicen que yo soy un barco 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 ¡Suéltala, pincotero! 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 Ay, 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 with that bottle in your hand, I'm waiting for the policeman Don't protect Ay, 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 why you like to hate me, so me say you will have to go You talk, you shouldn't batop me so Enough, you shouldn't batop me so I leave when I want to leave, I do what I want to do Go with me if you please, cause I had enough for you Enough, you shouldn't batop me so Don't put it Don't put it Don't put your hand on me, boy Don't put it Ay, ay, ay Don't put your hand on me, boy Don't put it Don't put it Don't put your hand on me, boy Don't put it Ay, ay, ay Don't put your hand on me, boy Ina, Ina, you don't know Ina, you don't know Ina, you don't know Ina, 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 you don't know Ina, Ina, you don't know Ina, Ina, you don't know Ina, 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 you don't know ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala! ¡Suéltala, picotero! 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 ¡Qué sabrosura! Yo voy a pasar donde la negra tiene el cuarto para ver Si es verdad, si ella lo tiene como quiero yo Ahora les voy a contar lo que le pasó A una mujer conocí y le enamoré Entonces me contestó, ven por mi cuarto y verás, dime la verdad Si yo lo tengo, ¿cómo te gusta a ti? Si yo lo tengo, ¿cómo te gusta a ti? Al momento respondí, yo voy a pasar ahorita Al momento respondí, yo voy a pasar ahorita Y me lo enseñas, chiquita, a ver si me gusta a ti Ahora ya yo les conté lo que me pasó Lo voy a pasar donde la negra tiene el cuarto para ver Si es verdad Si ella lo tiene como quiero yo Yo quiero ver si ella lo tiene como quiero yo Que no me importa si es grande o si es chiquito Si yo abro las ventanas enseguida entre el sol Si ella lo tiene como quiero yo Y me droguito caramba, mi para qué calor Si ella lo tiene como quiero yo Sé que la negra tiene cara, puede que todos lo saben Si ella lo tiene como quiero yo Por eso pongo el candado y me llevo la llave Si ella lo tiene como quiero yo El cuartito está igualito Si ella lo tiene como quiero yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!